Todas las pertenencias personales deberán retirarse del área antes de las 7 de la mañana de este lunes. Lee este anuncio en el Parque Governor en la ciudad de Long Beach, refiriéndose a los campamentos indigentes. Esto lo esperábamos ya, aparte de la decisión del gobernador que mandó hacer esto. Acción que aprueban algunos residentes de esta ciudad. Yo pienso que los parques son para los niños y las familias. Yo sé que hay un lugar por indigentes, pero no quieren estar ahí, porque hay reglas donde los ponen a ellos. Les gusta vivir libremente. En un memorándum, el administrador de la ciudad de Long Beach citó la reciente decisión de la Corte Suprema que permite a los gobiernos locales eliminar los campamentos de personas sin hogar. La nueva orden ejecutiva del gobernador de California, Gavin Newsom, que alienta lo mismo. Agregó que se ofrecerán servicios y refugio a los indigentes, pero activistas critican la respuesta de la ciudad. ¿Cree usted que esta es la solución para terminar con el problema de la indigencia? Claro que no. A todo el contrario. Creemos que es un error grande porque no hay un plan ejecutivo. Hacen decisiones ejecutivas, pero no tienen un plan ejecutivo. O sea que las personas que van a ser afectadas van a ir de una banqueta a otra. Se estima que en Long Beach alrededor de 3,500 personas no tienen hogar. Intentamos conversar con algunas de ellas, pero la respuesta no fue nada favorable. ¿Sabes qué? ¡Suscríbete de aquí! El primer parque que será desalojado será el Governor. Le seguirán los parques Lincoln, Veterans, Jenny, Rivera Memorial y la biblioteca Villajenkin. No, pues es que hacen tu necesidad y todo ahí. Si viven, hacen de todo. Y eso no está bien. Sí, a ninguno de nosotros nos gusta ver campamentos. A ninguna de nuestras familias, especialmente a aquellos que tienen hijos, sí son afectados. Pero tenemos que ver y poner la responsabilidad a las ciudades que han hecho muy poco para tratar con este asunto. Contactamos a autoridades de la ciudad de Long Beach para saber más sobre su plan, pero hasta el momento no hemos obtenido una respuesta. Por supuesto que seguiremos al pendiente. En Long Beach, Cristian Gómez, Noticias Univisión 34. Gracias por ver el video.